Estamos en una temperatura alrededor de 12 grados, ¿verdad? Grados y 10, sí. Estamos en un reto personal. Nos quitamos los suéteres y nos pusimos nuestra camisa de Panamá. Para ver cuánto tiempo aguantamos. Para ver cuánto tiempo aguantamos. Creo que no pasamos ni 5 minutos y ya estamos. Y ya está muy frío. Acompáñanos en este viaje que nos llevará por Cartago, hasta llegar al Parque Nacional Volcán Irazú. El destino integró un nuevo participante a esta expedición. Conocimos un alemán quien nos acompañó y se convirtió en un amigo más. Tuvimos que hacer una parada en dos estaciones de combustible porque el motor del bus se estaba recalentando. Después de una breve verificación, se descubrió que el radiador estaba taponeado con confeti. La noche anterior, en San José, se había celebrado el Festival de la Luz. Indiscutiblemente, Costa Rica es la Suiza centroamericana, con un clima muy agradable y unas vistas espectaculares. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en el volcán Irazú. Vamos a tener una experiencia en este volcán hoy. Así que hace que frío, pero no es frío. Para nosotros no estamos acostumbrados a estas temperaturas. Y bueno, por eso ando un poco abrigado así. Como pueden ver. Y bueno, vamos a tomar un cafecito y aquí ando con... ¿Cómo dices? Hola, saludo. Y bueno, por la altura como que nos sentimos un poco mal para respirar. Y por eso venimos aquí a esta cafetería a comprar un café y chocolate para calentarnos un poco. Así que bueno, está bonita la cafetería. Así que... Y bueno, vamos a comprar el café por acá. Con la máquina esta que vemos aquí, de café 1820. Un café muy típico de Costa Rica. Y bueno, acá una amiga nos está ayudando. ¿Una mala suerte o qué? Una señal. ¿Por qué? De que cuide su dinero. Ajá. Un día en el volcán Irazú con un alemán. Nos comentaba que ha visitado varios países. Viene de México, ¿verdad? Sí, venido a Belice. Ah, Belice. ¿Qué tal Belice? Belice es muy hermosa. ¿Sí? Sí. Fui a Calle Colca. ¿Colca? Sí, por snorkeling. Muy, muy hermosa. Muy hermosa. Y de México, ¿qué has visitado? Mucho lugar. El estudio, estudié en Kétaro. No, por cuatro meses. Ah, ¿ya aprendiste español? Sí, un poco. ¿Cómo sé con mi idioma para poder vivir? Algo. El mejor me explico es mi en español. Antes de México no hablo una sola palabra en español. Espíritu. Sí, todo sobre inglés. Y en la universidad solo inglés y cosas. Ah, ya entendemos, ya entendemos. Bueno, buenísimo. Así que bueno, seguimos disfrutando de un cafecito acá que nos hemos comprado para el frío, chocolate. Y bueno, acá nos invitaron también a comer un poco de nueces y galletas. Cortesía del alemán. Bueno, vamos entrando al volcán. Hay dos heredas. Una allá, otra acá. Y bueno, vemos que la vegetación es un poco diferente y la tierra también. Bueno, una tierra volcánica, obvio. Y es un poco difícil para respirar porque estamos muy alto y no estamos acostumbrados a estas temperaturas bastante, bastante frías en comparación a una zona baja o en el caso de Panamá. Y bueno, mis compañeros me dejaron. Me puse a grabar y me dejaron. Pero bueno, estamos grabando para compartir estos videos con ustedes acá en Costa Rica. El volcán Grasú está localizado en el interior del Parque Nacional que lleva su nombre a unos 32 kilómetros al norte de Cartago. Este es de muy fácil acceso. Tiene 3,432 metros de altitud. Posee cinco cráteres bien diferenciado. Pero usted podrá encontrar tres estructuras principales. Un cráter activo hacia el noreste con unos mil metros de diámetro con una profundidad de 180 metros que alberga un hermoso lago. Al lado sur hay una larga estructura semiplana que corresponde a los restos de una terraza antigua la cual se le conoce con el nombre de playa hermosa. Por todo el área encontrará estructuras volcánicas. En el Parque Nacional Irasú encontrará variedad de flora y fauna característica de la zona. La temperatura en la zona oscila entre los 6 y 17 grados centígrados. El clima se clasifica como muy húmedo y frío. Estamos en una temperatura alrededor de 12 grados. Estamos en un reto personal. Nos quitamos los suéteres y nos pusimos en otra camisa de Panamá para ver cuánto tiempo aguantamos. Para ver cuánto tiempo aguantamos. Y yo estoy temblando. No pasamos ni 5 minutos y ya estamos. Y ya estamos con frío. Bueno, Mauricio, sí está bien. Mauricio, sí está bien. También uno no puede respirar bien. La temperatura no. Frío. Vamos a ver si a ver. No, no, no. No, no. No, no. Señores, se miran que hace un momento habíamos hecho un reto que fue como por allá no, pero espérate, espérate a ver quién aguantaba más frío después de pasar unos minutos y vean, vean quién está con la camiseta y quién está abrigado vean, ni se dio de cuenta no cumplió el reto no, pura trampa, mentira ¿por qué trampa? ¿por qué? porque tú, yo hiciste a Adre esperate que yo te haga te coloco a la casa y yo soy, yo soy violento yo soy el ganador así que yo no sé veamos el video estamos en una temperatura alrededor de 12 grados, ¿verdad? grados y 10 estamos en un reto personal bueno señores, ya nos vamos despidiendo del volcán Hidrazo es una hermosa experiencia que hemos tenido por acá ya tenemos que ir bajando porque vamos a visitar otros lugares que posteriormente se los vamos a ir compartiendo en el canal así que los invitamos a todos ustedes que se suscriban al canal de YouTube activen la campanita de notificación para que no se pierdan ningún video que publicamos en nuestro canal muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado en esta experiencia en el volcán Hidrazo en Cartago de Costa Rica así que nos vemos en el próximo video y a todos que la pasen bonito, ¿eh?